Esto ocurrió en la tarde de ayer, eran aproximadamente las 17 en una panadería que está ubicada en Siria, esquina con México. Allí ingresó un sujeto con intenciones de robo o asalto, pero al ver que momentáneamente, bueno, no estaban los empleados, seguramente realizando otras tareas en el negocio, aprovechó para arrancar de cuajo así la caja registradora del local. Segundos después, huyó en una motocicleta de un cómplice que lo estaba esperando en las cercanías. Según interpretan los empleados de este comercio, el individuo había ingresado al parecer con intenciones de robo o asalto, porque la ausencia momentánea de la empleada de turno habría evitado quizá algún episodio de violencia.